amigos hoy les tendremos un reportaje sobre lo que es el balneario los chicos aquí en para cuero uno de los más visitados que desde el año de 1956 el 30 de abril para ser exactos pues fue inaugurado y sin duda es uno de los lugares más visitados y que tienes que conocer aquí en para cuero así que no se comparen bien pues nos dicen que está prácticamente abierto toda la semana miren aquí estamos en la parte de la taquilla donde dice la entrada son 50 pesitos bienvenidos a el balneario los chicos aquí en para cuero los menores deben de ser supervisados siempre por personas que los acompañan y aquí están las diferentes reglas y normas que hay en la alberca ya pues son las que yo creo que normalmente todos conocemos hablando precisamente los manantiales un manantial surgencia o naciente es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas puede ser permanente o temporal se origina de la filtración del agua de lluvia que penetra en un área y emerge en otra de menor altitud donde el agua no está confinada en un conducto impermeable estas urgencias suelen ser abundantes en relieves originados por la desintegración y descomposición de una roca los cursos subterráneos a veces se calientan por el contacto con rocas igneas y afloran como aguas termales y para cuero sin duda pues es la villa de los manantiales vamos a pasar aquí a este lugar tradicional que por cierto es propiedad de la familia de juan gabriel verdad de la familia de alberto aguilera baladez mejor conocido como juan gabriel y que don pablo que era el hermano de juan gabriel el último que quedaba con vida verdad falleció hace hace unos días apenas pues algunas anécdotas seguramente aquí se han vivido bastantes con su familia con amigos con muchas personas si vino a para cuero seguramente vinieron aquí y en estos momentos vendrán muchos recuerdos aquí está lo que nos decían la fecha fue el 30 de abril de 1900 de mil 956 el agua está bien cuidada y ahorita que estamos haciendo este reportaje van a decir bueno no se ve gente pero es por la temporada o esta es una temporada baja ya que pues hace frío aquí es más fresco aquí en para cuero alrededor de 10 grados menos que en la ciudad de apatzingán imagínense nomás aquí como vamos caminando aquí vemos un poquito al parecer chapoteadero para los pequeñines para que también tienen sus diversas zonas esta es una de las tantas albercas que tienen ahí al fondo ahorita vamos a seguir caminando y tiene en las esquinas algo importante la profundidad dos metros por ejemplo de profundidad esta alberca aquí ya lo hacíamos pues como son manantiales el agua escorrediza escorrediza y constantemente se va filtrando se va limpiando pues miren nada más de hecho aquí vamos a alcanzar a ver la tubería que se ve al fondo esa ya es donde este sacan ya el vital líquido para para en algunas casas algunas empresas que se son purificadores pues también ya llevar agua limpia hasta hasta nuestros hogares es un proceso que le apuesto que mucha gente no conocemos es solamente compramos el garrafón de agua y no sabemos ni siquiera cómo llega hasta nuestros hogares este sin duda es uno como ya lo deseamos de los lugares más visitados y si para cuero es conocido ahora a nivel mundial pues es gracias a juan gabriel primeramente no el llamado vivo de juárez que también hay otros artistas de que se habla que se dice que además de ser la villa de los manantiales para cuero pues es tierra de hombres y mujeres ilustres ese es uno ahorita que seguimos este en el tema artístico miren ese es uno de los manantiales principales manantiales que tiene aquí está esta vertiente de agua en lo que son estas albercas y si ven están separados es este los manantiales están por un lado y cada cada alberca tiene su pasillo para esto para que no estén no se contaminen porque también si se contaminan pues sufren sufren daños y estos pueden dejar de existir obvio con el tiempo pues algunas cosas se van deteriorando pero en sí pues vemos que está en buenas condiciones el balneario se ve apetecible y paventar sin chapuzón y a pesar de que está fresco de hecho ahorita si se siente nosotros que estamos acostumbrados a lo que es más clima el malo cito más tremorosos en la cuestión caliente está fresco y ahorita pues está también el personal aquí haciendo las labores de mantenimiento de servicio de limpieza anécdotas ha de haber muchas algunas que recuerde que pues de algún tiempo que pasó aquí con la familia con la novia con la amante con los amigos a quién le habla vamos le estoy preguntando no yo soy fiel al cruz azul pues no miren pues la verdad yo he venido dos tres veces a lo que es aquí el balneario de hecho ya tenía aproximadamente como dos años sin entrar a estas áreas pero pues casi toda mi vida me ha tocado venir este a las ricas aguas de lo que es para acuero y no sólo aquí en la cuestión del lago también allá por la hacienda la perla el área del manguito que está acá a espaldas también de los tradicionales de aquí si es otro de los lugares muy tradicionales y turístico porque como vemos para conocida tiene un poco más de turismo en la cuestión de la riqueza de agua que tiene por los manantiales y agua 100% naturales no no tiene proceso no tiene nada va de lleno a las albercas de hecho si vienes a para acuero pues estos son sus más grandes atractivos los manantiales los balnearios la tierra caliente hasta eso que tenemos esa ventaja sobre otros lugares que contamos con muy buenos balnearios en toda la región y para acuero pues no a la excepción de la vida de los manantiales ya decíamos también sobre estos lugares pues hubo acontecimientos históricos que fueron fundamentales en nuestro país a acordarnos de morelos cuando llegó aquí a la hacienda altabuejo el pase real que hicieron los constituyentes y hablando de la gastronomía también que es importante y que pues aquí viene otra vez la lo que es esta polémica con lo de la morisqueta no muchos dicen que es de novitale otros dicen que fue en apaxingán pero otros dicen que aquí aquí hay un tema que es crucial y yo lo vi en 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 internet en el que para acuero pues en aquellos tiempos era como una tenencia del municipio apaxingán al igual que buena vista entonces al parte a partir de que empezaron ya a hacer el reparto de tierras y estos empezaron a hacer los famosos ejidos y después los municipios y en ese caso en apaxingán se hizo el platillo de la morisqueta que este mismo se se originó en parácuaro y de ahí ya se empiezan a dar muchas vertientes pero en sí en sí la región de apaxingán en la región morisquetera pues por ende apaxingán es el municipio sede o la cabecera con mayor número de población pues se tiene que quedar crédito no por eso se popularizó quizás es como cuando hablando del otro tema que no nadie queremos hablar el tema de la violencia sucede algo aquí cerca y luego lo dicen que es en apaxingán por la región cuando muchas veces nada que ver pero bueno pues les hacemos la invitación para que se vengan aquí a este balneario no falta una alberca ya pero está bastante agradable este lugar si aquí puede pasar un rato se va a hacer la carnita asada se va a hacer o no se va a hacer la carne apache bueno pues aquí está otra de las albercas que se le está dando en estos momentos su respectivo mantenimiento el mantenimiento del servicio y pues vengan a parácuaro disfruten sobre todo ahora que se viene la temporada de semana santa y que pues también en un fin de semana pueden venir acudir está tranquilo aquí en parácuaro y pueden disfrutar y la verdad que esto es un clima está muy agradable ahorita vamos a sacar una marca que traemos ahí y luego no hay árboles donde colgar la compadre bastante de la vegetación y muy rica la verdad uno de los lugares más agradables y mencionábamos el clima en estos momentos está muy agradable no está ni muy frío ni muy caluroso está excelente pues algo más seguir el compadre para seguir disfrutando de las áreas que hay ahorita ya vamos a cortar la transmisión porque es hora de alertarse un chavapuzón y se me hace que mi compadre no trajo la tanga el cruz azul entonces porque se la preste ayer compadre como dios lo trajo al mundo y al cabo no hay nadie vayan a parácuaro disfruten de estos bellos lugares naturales y llenos de y nos vemos al rato